Saludos mis compadres desde Pérez, California Su compadre de León Presentarle un nuevo corrido Y el grupazo Generación X viejo Por ahí se llama el fin de semana ¡Suéltalo, compa Mango! Mira por donde vas en la vida Pero no olvides de donde vienes No me lleves en pobre si eres rico Mejor hay de los si se puede Son consejos que le dio su padre Y que siempre lo lleva en su mente Pues ha sido su ejemplo a seguir Siempre unidos hasta la muerte Desde joven siempre le ha gustado Chingarle por tener lo que quiere En sus tiendas activo y humilde Ha logrado tener muchos clientes Ser humilde no te hace ser pobre Es sinónimo de buena gente Mas nunca hay que presumir lo ajeno Para mí eso es de gente corriente No se cree el más rico del mundo Pero tiene lo que otros desean Las mujeres caballos y carros Y en su mesa no faltan botellas Por la banda seguido amanece Son gustos que le da su cartera Y el amigo gasta y se divierte Pues nada llevarás cuando muera Su gusto más grande en los caballos Su prisión es el más conceptivo Con lesiones, su relevo y sin carros Pa' pasear sus carros deportivos Pa' brindar un bucan a 21 Son los lujos que se dan, amigo No es que cree su maluco y riqueza Pero lo que quiere lo ha tenido Es muy ajeno de los problemas Mas tampoco es dejado de nada Por él tiene uno rechaparrito Y un 38 super escuadra No le gusta andar por lo bajito Pues el decino de las palabras Quien le lleva le vaya pagando Cuentas claras, amistad larga Ya se volvió a que estar el amigo En el rancho o en ejemplo hay banda Que se sigan bailando el caballo Que sirvan más copas de bucana Hoy ya se volvió a emprender el cerro El amigo en esta carrera larga Y el que quiera saber de su nombre Búsquelo en el fin de semana ¡Sol!